Semana 4.1, letra J. Bienvenidos. La historia que vamos a leer esta semana se llama Jorge el jaguar juguetón. Jorge es un jaguar. A los jaguares les encanta caminar, cazar y dormir en los árboles. Los jaguares viven en las selvas húmedas como la selva del Amazonas. Su color es amarillo fuerte, con manchas a las que se les llama rosetas. Las rosetas del jaguar son de color negro, circulares y alargadas. Las orejas son puntiagudas y pequeñas. Sus patas son fuertes y les sirven para correr, trepar y nadar. Las patas delanteras son blancas y las traseras son más oscuras. Jorge fue rescatado de un circo. Estaba muy flaco cuando llegó al parque y tenía mucho miedo de los cuidadores. Pero ahora camina feliz porque sabe que nadie le va a hacer daño. Jorge es muy diferente a los demás jaguares. A Jorge no le gusta cazar. Él prefiere jugar. Se la pasa jugando en su árbol. Juega a las escondidas con Luisa, la lagartija azul y con Sarita, la serpiente. Todos encuentran a Jorge fácilmente porque es difícil esconder sus vistosas rosetas. Un día, Jorge se escondió entre unos juncos muy altos cerca del río. Cuando pasaba por allí Octavio el perezoso, Jorge saltó de entre los juncos y Octavio corrió toda prisa al árbol. Luisa, Sarita y Jorge no podían creer lo rápido que había corrido Octavio para escapar. Jorge, el juguetón, había logrado que Octavio fuera por primera vez el más veloz. Bueno, vamos a analizar un poquito el título de nuestra historia. Jorge, el jaguar, juguetón. ¿Qué tienen de común estas tres palabras? Jorge, jaguar, juguetón. Muy bien, las tres comienzan con J, que es la letra de esta semana. Vamos a ver un poquito esta letra, la letra J. Esta letra es un sonido que sale de la garganta sin ninguna presión y libre. No encuentra obstáculos con la lengua ni con los dientes. Simplemente hacemos el sonido que sale de la garganta. ¿Listo? Vamos a ver cómo suena con las vocales. Joya, joya, joya. Juguetes, juguetes. Ja, je, ji, jo, ju. Jaguar, Jesús, jirafa, joya, juguetes. Jorge, jaguar, juguetes. Ahora vamos a hablar sobre este impresionante animal, el jaguar. Pero primero vamos a describirlo. Y recuerden que en nuestra historia no lo describieron. Recuerden que describir es como si estuviéramos pintando, pero con palabras. Entonces vamos a cerrar un momentico los ojos y van a escuchar lo que yo les voy a leer nuevamente. Y ustedes se van a imaginar a este imponente animal. ¿Listo? Comencemos. Su color es amarillo fuerte, con manchas a las que se les llama rosetas. Las rosetas del jaguar son de color negro, circulares y alargadas. Las orejas son puntiagudas y pequeñas. Sus patas son fuertes y les sirven para correr, trepar y nadar. Las patas delanteras son blancas y las traseras son más oscuras. Ajá. Ese es nuestro amigo el jaguar. Vamos a ver. Ahora sí, abramos los ojos y vamos a ver si eso que nos imaginamos con la descripción que acabamos de hacer corresponde al animal real. Vamos a verlo. Ok. Miren al imponente animal. Este es un jaguar. Jaguar. Acá está. El jaguar también es conocido como jaguar o jaguarete y ocupa el tercer puesto entre los felinos más grandes del mundo. Pertenece a los carnívoros del género pantera y es la única especie de este género que se encuentra en América. Son excelentes nadadores. Habitan en todo el continente americano, pero por su exterminio hoy en día solo forma parte de las selvas tropicales de América Central y del Sur. Lo encontramos en la selva colombiana del Amazonas. Estos carnívoros tienen en su dieta más de 85 especies para alimentarse. Su forma de caza es completamente letal. Puede escalar, arrastrarse y nadar, por lo que difícilmente una presa se les escapa. Sus dientes son tan potentes que los posicionan en el primer lugar de todos los felinos en tener la mordida más fuerte. Para poner un ejemplo a su fuerza, una vez que el jaguar se abalanza contra su presa, este va directamente al cuello causando el asfixio o bien incrusta sus poderosos colmillos en la parte posterior del cráneo, atravesando el hueso y llegando hasta el cerebro. La caza furtiva para la obtención de piel, garras y dientes ha hecho que el jaguar hoy en día esté catalogado como especie casi amenazada, lo que significa que si no se hace algo a tiempo, en un futuro no existirá más. La intervención destructiva en su hábitat y las matanzas por parte de pobladores que protegen a sus ganados, también son causas de disminución de jaguares en América, que crean un espacio cada vez más reducido para ellos. Y otra cosa, a veces los niños o las personas cuando encuentran a los hijitos de los jaguares, porque estos parecen gaticos, piensan que son gaticos, los cogen y se los llevan para domesticar, para que vivan con el ser humano. Y pues como ya vimos en toda esta descripción, pues ya sabemos que no es un animal que pueda ser domesticado, es un animal salvaje que debe vivir en su hábitat natural, que es la selva. Cuando hablamos de domesticados son animales que pueden brindarle un servicio al hombre, como por ejemplo, o que pueden vivir y convivir con el hombre, como por ejemplo la vaca, el caballo, el perro, esos son animales domésticos, que pueden ser domesticados y que pueden convivir con el hombre. Pero pues los otros animales, como los chimpancés, los monos, los jaguares, son animales que deben, que realmente son salvajes y que necesitan vivir en su hábitat natural. ¿Listo? ¿Listo? Importante que entendamos esto. Este es el mapa de Colombia. La zona que está demarcada de color verde es lo que llamamos como la selva amazónica, es la región de la Amazonía. Y en esta zona es donde vive el jaguar. Jorge, jaguar, juguetón. Vamos a ver esa palabra tan chévere, juguetón. Qué chévere es jugar. Definitivamente yo creo que es la mejor palabra de este video. Jugar. Nos encanta jugar. Jugar es una actividad muy divertida que no solo nos permite reírnos y pasar momentos muy agradables, sino también aprender muchas cosas. Como por ejemplo este jueguito que estamos mostrando acá, nos permite conocer diferentes figuras geométricas, pero también nos permite conocer sobre volumen, sobre formas y pues el espacio como tal. Para colocar cada una de las imágenes o cada una de las figuritas en el lugar que corresponde, pues debemos tener un dominio como tal del espacio como tal. Por lo general los juegos tienen reglas. Estas reglas nos permiten, primero, participar. Que todos los que están jugando puedan participar, puedan brindar sus opiniones, puedan votar, digamos, si quieren quien comienza o hacer una rifa, quien va a empezar. Bueno, en fin, permite una participación de todos los integrantes de ese juego. Esto también nos va a brindar una especie de colaboración, porque en algunas ocasiones hacemos equipos de trabajo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y hacemos estrategias, podemos llegar a lograr el objetivo del juego. La idea sería poder ganar cuando todos estamos colaborando, dando ideas y pues para poder llegar al objetivo del juego. Esto nos va a permitir generar lazos de amistad. ¿Listo? Porque vamos a poder colaborar, porque vamos a poder divertirnos, porque vamos a compartir ideas. Pero al mismo tiempo nos brinda oportunidades, porque pues no siempre ganamos. Entonces, pues a veces cuando hay la situación de que perdemos, pues nos brinda esa pérdida, nos brinda la oportunidad de aprender de nuestros errores. Y en ese momento, cuando aprendemos de los errores, podemos generar una oportunidad en una próxima ocasión de ganar. Y además, esas oportunidades nos enseñan estrategias, cómo vamos a poder jugar, cómo vamos a generar esas oportunidades para poder ganar en un futuro. Como lo hacemos, por ejemplo, en el fútbol. No siempre ganamos. Ese juego tan fabuloso que les gusta tanto a los niños y a las niñas. Todos tenemos derecho a jugar, pero también todos tenemos derecho, deber de seguir las reglas. Todos tenemos derecho a jugar, pero también tenemos el deber de seguir las reglas. ¿Listo? Bueno, ojalá les haya gustado mucho este video. Y, pues, manos a la obra. A realizar la guía basada en la letra J. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.